¿Cómo están? Bienvenidos al unboxing del día de hoy. Tenemos una espada increíble que ya lo vieron ustedes en el título. Mi George no sabe cuál es. De eso no sé nada en absoluto. Pero es una de las más poderosas de la historia del mundo mundial y del tercer planeta. Ya la referencia no te hace nada. Es difícil saberlo. Lamentablemente los millennials no saben muchas veces de lo que uno habla. Pero estamos aquí para ampliar la cultura, la cultura pop de series, de películas, etcétera, etcétera. A ver, te voy a dar otra pista. Híjole, es que esta está muy fácil. Si te digo que quiero ver más allá del evidente, ¿tú piensas en? ¿Cuál? ¿Himan? ¡Los Thundercats! Ok, y la segunda pregunta, ¿cómo se llama la espada de los Thundercats? Sí. Sí, la espada del augurio de Leono. No, las Thundercats, no se confundan. A Leono, desde que era el príncipe, todas las historias recicladas, ¿no? Un príncipe de un planeta lejano, llega al planeta Tierra. O de Goku. En una cápsula, aparte. Bueno, no. Leono no llegó en una cápsula, llegó en una nave con su banda. No estuvo abandonado. Como lo vieron, está muy bien protegido. Este es un episodio más de Alex Montiel contra los empaques. ¿Cómo están? Bienvenidos a la anécdota. Nuestro siguiente programa, Robotech. Él, él es inmortal. Esta criatura es inmortal. Listo. Hasta aquí en los moxies. La espada del augurio, ya se los dije, le pertenecía al líder de los Thundercats, llamado Leono, y tenía muchos, muchos poderes. Era chiquitita y se la hacía grande. Así es, en toda referencia con otras cosas que ustedes estén pensando. Es mera coincidencia. Pero cuando era chavito, vendían los juguetes, vendían la espada del augurio, pero siempre la vendían de plástico y tenía su garra. Esa garra también es parte de las armas que tenía Leono. Esa arma, los nudillos se le salían así como con picos y cuerdas. Pero la espada del augurio, cuando se le hacía grande, no, hombre. ¡Cuidado! Porque embarazó. Cuidado porque podía lanzar rayos, podía ver más allá de lo evidente. O sea, era walkie-talkie, era todo en uno. Era espada láser, era espada normal, era un arma blanca. Era instrumento de telecomunicaciones, era un Big Brother. Podía ver exactamente la ubicación de todo mundo para saber quién estaba, de dónde estaba quién. Era beeper, también le llegaban mensajes. Porque si alguien estaba en peligro, el ojo de zondera se le ponía al pedo. ¿Cuál es el ojo de zondera? No sale el ojo de zondera aquí, pero ahorita les muestro dónde estaba el ojo de zondera. ¡Ey! ¡Ponte trucha, cabrón! Entonces ya decía, ¡ah, cabrón, ya me llegó! ¡Ah, me llegó mi alerta, mi WhatsApp! Alguien estaba en peligro. Y entonces decía, sacaba su espada cuando era chiquita y se escuchaba esta canción. Y decía, ¡thunder, thunder, thunder cats! Y ¡boom! Se le ponía grandota, cabrón. ¡Thunder, thunder cats! Y empezaba esa música que estaban escuchando en la guitarra, la hacía Slash de Gonzalo Osas. He was back in on the moon, thundercats on the moon. ¡Ay, cabrón! Bueno, ahí está. Esta es la versión live action de la espada del augurio. Obviamente tiene algunas diferencias que ya se las empecé a notar. No crece, ya está crecida. Porque en realidad la espada del augurio, digamos que podría ser así. Y cuando hacía lo de thunder, thunder, thunder cats, ¡oh! Y es cuando crecía. Aquí ya está crecida y el ojo de thunder, que era como un ojo de saurón. Todo, güey, todo reciclado por todas partes. Aparecía aquí y ya después se hacía la señal del gato, de la pantera. Y ya a través de aquí sacaba los rayos y demás. Pero en realidad esto se transformaba. Es idéntico a mí en todos sentidos. Sí, Leon. Es igual a ti, tu gemelo maléfico. Y después, otra de las aplicaciones que tenía. Esto era cuando decía, espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Y entonces cuando hacía visco y veía a través de estos dos orificios, él se conectaba con el mundo astral, con el mundo de la vida y del amor. Y podía buscar a sus amigos. A tigro, a pantro, a chitara, a felino, a felina, a snarf, a quien sea. Y ya los ubicaba y ya podía llegar a hacer paro. En esas cápsulas están los thunder cats. Aquí el mango incluye algunas gemas. Porque esta es la espada de un rey. Es la espada de un príncipe que se convierte en el rey y el líder de los thunder cats. Que perdieron el pudor. Que se tuvieron que poner en algún momento ropa. Incluido calzones. Porque al principio no usaban calzones. Ya después usaban calzones. Muy pegados y muy chiquitos. Muy cacheteros, pero calzones. Lo que haces es regalarme otro juguete. Vete de aquí. Busca con cuidado. El ojo de fondera debe encontrarse en alguna parte. Por aquí. Uno de los thunder cats. Esta es la versión de la espada del augurio. Y está bien fregona. Está suficientemente pesada para que forme parte de esta colección que estamos armando por aquí. No tiene fila. Esta tiene cero fila. Es de las espadas más inofensivas que pueda tener. Este no tiene fila en ninguna parte. Miren. 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 Ah. Nada. Los mutantes no van a descansar hasta tener el ojo de fondera en su poder. Eso jamás pasará. Yo se los aseguro. Este. Tampoco en la punta. La punta. Pues sí. Hay un abrazo si te va a doler mucho. Pero casi no tiene punta. El punto es que ya depende para que la quieras. Si la quieres para coleccionar o para liarte a muerte contra alguien. ¿Cuál es el llamado? Liano. ¿Estás bien? ¿Qué fue todo ese ruido? Te advertí que no salieras tú solo. Oh, felina. Mira. El punto es que aquí está la espada del laburio. Está bastante chida. Tiene el signo de los Thundercats de ambos lados. Tiene estas gemitas que les estoy comentando en los mangos de ambos lados. La empuñadura sí es muy fidedigna a lo que veíamos en la caricatura. Es una historia que también rehicieron en algún momento. Hicieron algunas versiones más modernas, más allá de la serie noventera. Comencemos el rito sagrado de la travesía, Yaga. Guardianes de la Corona, presenten la espada del augurio. Y se ha rumorado por muchísimo tiempo que quieren hacer una película. Que la quiere hacer Michael Bay, que la quiere protagonizar Ryan Reynolds. Y han pasado muchos actores y muchos directores por la mente de los dueños de los derechos de esta historia. Y no sabemos si se va a lograr algún día que se haga una película de live action. Pero mientras eso sucede, ahí está la espada del augurio para ver más allá de lo evidente. Un día estaba muy de moda esta serie. Y estaba yo en el tinder o en el primero de primaria. Y entonces le hice... Y alzo las manos y me tapo los oídos. Entonces pues cuando te tapas los oídos no escuchas. Y estaba muy chiquito. Estaba más así a la mitad de la clase. Y me sacaron de la clase. Esa es parte de las anécdotas que uno tiene cuando es enano y ve mucha tele. Y le pasa de todo, ¿no? Pero bueno, ahí está muchachos. Bienvenidos, amigos. Ya era hora de que llegaras. Díganme por favor, ¿qué les parece? Aquí justamente en la punta también tiene otro detallito. Tiene otra gema. Estas no son gemas del espinito. No hacían nada. Simplemente era mamones de parte de Leono para verse más pimpeado, ¿no? Más chulo. ¿Qué les pareció esta arma? ¿Qué les pareció esta espada? Si ustedes son fans de la espada, tengo aquí en el unboxing una cantidad de unboxings de diferentes espadas, de películas, de series, de hechos reales, de personajes reales que les va a rayar. Si ustedes quieren revisitarlos, si te los perdiste y quieres descubrirlos, ahí están disponibles. O si quieres revisitarlos, también hay lista de reproducción aquí en la lata para que cheques los unboxings de todo lo que tenemos con las figuras, etcétera, etcétera. Yo soy Alex Montiel. ¡Vámonos que a qué espantan! Síganme en las redes sociales, compartan este video, suscríbanse, pónganle like. Y nos vemos en el cine. Bye. Como niño, como jugué de nuevo. ¡Suscríbete al canal!